Mami, ¿por qué comes tanto queso? Para cuidarme, Burgos Fresco García Vaquero tiene vitaminas y tres veces más calcio que la leche. Así estaré bien cuando nazca el bebé. Entonces, ¿el abuelo también va a tener un bebé? Burgos Fresco García Vaquero, primer premio al mejor queso español del año. Hay mucho sabor en los IN. Laiker, la única SIN con todo el sabor mau. En Canal 2, las leyendas fluyen por el pasado más ancestral de nuestra historia. Sondea los vestigios de nuestros mitos en Andalucía Mágica. Los sábados a las 12 en Canal 2 Andalucía. Están ahí, detrás del cristal. Las fuerzas del mar la han encontrado y quieren llevársela. Poltergeist 3. Este jueves, a las 10 y media, cines sin cortes en Canal 2 Andalucía. Los sábados a las 12 en Canal 2 Andalucía. Los sábados a las 12 y media, la gente de la Haya. Los estadísticos del mar la han encontrado. Los sábados a las 12 y media, cines sin cortes en Canal 3 y media. ¡Gracias! 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 La tecnología estética dental avanza deprisa. Implantar piezas dentales, corregir tu dentadura, blanquearla, son ya viejos problemas que hoy cuentan con nuevas soluciones gracias a la tecnología dental de la organización médico-estética más avanzada de Europa. Hoy tu boca llama a Corporación Dermoestética. Hay mucho sabor en los sin. Leiker, la única sin con todo el sabor mau. Su nombre es una leyenda. Sus aventuras son historias de terror. Por un tesoro es capaz de cualquier cosa. Walter Matau en una película de Roman Polanski. ¡Piratas! Este martes a las diez y media Cines sin cortes en Canal 2, Andalucía. En Canal 2 buscamos por todo el mundo mente de acción. Apoyo sin fronteras. Colaboración sanitaria. Amistad. Compañía. Solidaridad en acción. Somos Solidarios. Somos Solidarios. Los martes a las nueve y media. Solidarios en Canal 2, Andalucía. En ocasiones, el hombre sueña que su corazón se inunda del alegre goce de la fe. Que la luz dibuja mil juegos de matices, simulando reflejos de una eterna esperanza. Alcanzado este sueño, despierta la mañana hecha fuego bajo el sol de la tierra. Y cada rayo de luz se ha convertido en el misterio y la palabra de la más alegre oración. Porque la alegría y la esperanza dominica son como una mirada dulce que parece soñada. de la tierra. La guerra es la mayoría de los italianos y la esperanza dominica No, 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 no. No, 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 no. El día no se puede. De la larga por la tierra. El día no se puede hacer. No. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Canal Andalucía Turismo Un canal producido íntegramente en Andalucía Donde podrás disfrutar desde casa Del color, el sabor y la magia de Andalucía Canal Andalucía Turismo Donde el clima y la fiesta Son la máxima expresión de un modo de vida Canal Andalucía Turismo Es el mejor vehículo para mostrar Todas las posibilidades turísticas de Andalucía Una ventana abierta al mundo Para la promoción de nuestras empresas Y servicios turísticos Que llega a millones de espectadores De toda Europa Canal Andalucía Turismo ¿Quieres descubrirlo? Descubrirás una nueva forma de vivir Las fiestas y costumbres de Andalucía Disfrutarás de interminables playas De fina y dorada arena Su rica gastronomía Te invitará a los mejores restaurantes Tendrás la posibilidad de sentir Los deportes más atractivos Arriesgados y excitantes Te alojarás en los mejores Y más selectos hoteles La noche Se llenará de ritmo y sabor andaluz La cultura atravesará fronteras Y te descubrirá la forma más atractiva De ver Andalucía Recorrerás los más bellos paisajes Irás de compras por las tiendas más exclusivas Y te informaremos de todo lo referente a Andalucía Canal Andalucía Turismo La mejor manera de conocer Andalucía Descúbrelo La mejor manera de conocer Andalucía Esperemos que usted ha disfrutado su viaje.